Y llegará a todas las mujeres, no solo a las empresarias. Veo que no conoces la cantidad de empresarias que hay. Cada día que pasa hay más. Son el símbolo del éxito y serán el símbolo de nuestra colección. ¿Qué color va a ser el que predomine? ¿Negro? No, rojo. El rojo es un color que transmite fuerza, pasión y energía. La esencia de la mujer moderna. Crearemos hermosos vestidos, sofisticados pero funcionales, que puedan vestir tanto de día como de noche. No tendremos la colección para el verano. Creo que debemos comenzar con las creaciones de invierno. No voy a esperar hasta el invierno. Escúchenme, chicos. Nuestra colección será tendencia este verano. Adelante. Señora Gumbus, son para usted. ¿Son para mí? Así es. Gracias, querida. ¿Me disculpan? Vuelvo enseguida. Con permiso.